¡Ey! ¡No, no! ¡No viene! ¡No viene! ¡No, y en fondo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Adiós, chao! ¡Cifre! 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 ¡Mario, marco! ¡Gracias! 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 Pedí una pelota si querés, boló. Pedí una pelota si querés. Sí, ahora pedí. Cuidado mucho. ¡Arriba! ¡Ya! ¡Toma! ¡Ya! ¡Dala! 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 ¡Sigue! ¡Dala! 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 ¡Dala, Jaku! Nadie lo tenés grabado, J Patty! ¡En la dos! ¡Ven a cualquier otro! ¡Sugino! 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 ¡Bien! ¡Sugino! ¡Muérgleme! De觀ce! ¡Muérgleme, rappe! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hancha! ¡Buenos, guanitas! ¡Galos, guanitas! ¡Galos,rado! ¡Galos! ¡Cambio! ¡Galos, granja! ¡Hancha, liderazgo! ¡Galos! Atrás, no, atrás, no ¿Está? ¿No? Agarra la gente adentro Está muy bien, está muy bien Agarra la gente adentro Agarra la gente adentro Agarra la gente adentro ¡Gracias! 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 ¡Sí, vale! Iba ya tiene 8 ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos! Vamos a alantarnos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Cambiamos de lado! Gracias por ver el video 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 No me puedo dormir con... ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video ¿Qué? 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 10%? ¡¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Bien, Anto! ¿Para un poco? Sí, 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 es como un plato. ¡Bien! ¡Ay, Pequete! ¿Cómo te digo? No, 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 no. ¡Bolsa! ¡Bolsa! Creo que nunca te dije de otra forma. Nunca te dije de ninguna forma. Aparte es raro que me digan Anto. Por eso no me dicen negra. ¡Uy! Estás muy incomun, eh, negro. ¡Seguido, seguido! ¡Es como el Gaby! ¡Es como un Gaby en vos! Bueno, por eso, por eso, ¿o qué me dice Gaby? Todos. Sin razón. ¡Qué rica, Bia! ¡Qué rica, Bia! ¡Pete, Baita! Yo también. ¡Oh, Fiu-Fiu! ¡Eres mi bebé! Y Gaby en vos, Fiu-Fiu. ¡Caramelo de Chomo, Beate! ¡Carajo! ¡Para, chau! ¡Para, chau! ¡Para, chau! ¡Para, chau! ¡Alto por fondo! Pérdete el pijama. ¡Bata! ¡No es un pijama! ¡Así me salió un chauvin que me salió! Un chauvin que me salió. Un chauvin es un pijama, eso vale. ¡No, te juro, mirá! Tienes brisa todo. No puede, es la acmedia, la acmedia. ¿Sabés cómo es eso? ¡Galala! ¡Vamos, bromemos, bromemos! ¡Vamos, agárame y vos! ¡Caramelo, agárame y vos! ¡Galala! ¡Ah, el rey! ¡Oh, Dios santo, la vida, ya no va a ir! ¡Vale vos, Lucas! ¡Vale vos! ¿Te da frío? Sí, pero es como que en las piernas tengo frío. ¿Tenés calzas? No. Claro, pero yo en las piernas no tengo frío nunca. Nunca. Arriba sí me acaba de frío el top. Ya lo sabés. Pero abajo... Yo creo que soy como muy calurosa y muy violenta. Onda, no tengo punto medio, ¿se entiendes? ¡Ay, qué pelotuda! No estoy grabando. ¡Ay, Dios! No sé si va a estar saliendo. ¡Ay, Dios! No sé si va a estar saliendo. El cuetillo. ¿Y qué? El cuetillo. ¡Ay, Dios! ¡Está mal alentado! ¡Luba, atento a la segunda pelota! ¡Ganame el chocolate! ¡En paz! Yo estaba cantando en mi cabeza, se me va a hacer el peor. ¡Loca, loca, loca, loca! ¡Loca, loca! ¡Loca, loca, loca! ¡Loca, loca, loca! ¡Loca, loca, loca! ¡Loca! ¡Loca, loca! ¡Loca, loca, loca! Tengo que pasar... ¡Qué temadura es ese! ¡Loca, loca, loca, loca! Uhhh, empecé a grabar, eh. ¡L guidebordos, protocolos! ¡Ugh! ¡Qué onda, no te puedes meter ¡Halo! ¡Oh, se picó la, la... 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 comona? Sí, 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 sí. La contra, ahí está. Vamos a la esquina. Corner. El otro día escuché el original. ¿Ese? ¿Cuál es? No, no sé, es muy raro. Sí, es reconocido. Es muy raro, me parece. ¡Ay, muchachos, por favor! Me pone nerviosa. Me pone nerviosa. ¿Qué? ¿Eso qué es? ¿Una bolsa? No, está levantada. ¿Qué sé yo? Me cuesta, eh. ¿Cuánto tenés de...? Uno. No es nada. Uno no es nada. Pero de noche veo muy mal. Aló, está, está bien, está bien. ¡Ahí va sí! Tengo sequedad, en el cojo. Se quedado. Sí, mucho a cantar. ¿Eh? Mucho a cantar. ¿Cuál es? ¿Vale? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y qué? ¡Laranja! De acá, de acá, de acá. No haces nada. ¡Qué onda! ¡Más horrible! ¡Puede meter un gol! ¡Más horrible! Es joda, ¿no? ¡No, no entra! ¡Basta! ¡Qué mal pensado! No, loco. No me saqué la bandera, no puedo terminar el video. ¡Bueno, Rey! ¡Terminalo conmí! Y así termina el video. ¿Qué son estos? ¡Muchas! ¡Es tu excelente partido! ¡Y de vuelta! ¡Ahora va a ser tu chamucha, a ver! ¡Muchas, mucha! ¡Muchas, mucha! T freedoms! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Compo tengo carsoneros! ¡Muchas, aminilos! ¡Muchas! ¿Qué es el grito? ¿Qué es el grito? ¿Qué es el grito? ¿Esta es la mica que corrió un montón? No. Esa es la ranita. Ah. No sé ni quién es. ¿Eh? No sé ni quién es. 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 No, yo creo que la única que... que era linda era... La que te cae llama la voz Ah, sí Pero después... Es una estufia, viste cuando la cae... Bueno, bueno Para mí también era la más linda Es la más linda Pero... La reencagaba Una despersonalidad de mierda tenía Che... Era Trollet Sí, era Trollet Se no está mal, eh? Sí, se no está mal, eh? Esa no está mal, eh? Eh? No está mal así Era re linda desde el FEMP Y su personalidad la hacía más linda desde el FEMP Ah, no sé quién es Bueno, ¿Vas a celebrar el video o no? Ah, ¿Cómo era? No sé Y así termina el partido de Manaos vs no sé quién A chequear si es Manaos El Ombú, el Ombú, el Ombú Ay, el Ombú, suscríbanse, me gusta Y un besito